Yo soy, yo soy Jalapa El impulso hacia la educación de la niñez y juventud jalapeña y la contribución hacia la misma es una de las prioridades del gobierno municipal que encabeza Elizabeth Morales García Cuestión que quedó de manifiesto, pues Lady Jalapeña realizó la cuarta entrega de laptops en donde Morales García detalló Siento muy contenta en un día como hoy, en el que veo que podemos colaborar aunque sea con un poquito en la educación de niñas y de niños que le echan muchas ganas a la escuela, que sacan buenas calificaciones que hacen la tarea, pero que cuentan con dificultades para poder tener una computadora Tómenlo como un regalo por una sola razón porque van a la escuela y porque lo hacen muy bien Muchas felicidades y siéntanse tan orgullosos a ver si salen por la puerta de grandes los papás de saber que han hecho buenos hijos, felicidades Fueron 20 niños y jóvenes de escasos recursos quienes recibieron estas computadoras en apoyo a su formación académica Un ejemplo de ello es Diana Viveros quien es hija de madre soltera y aunque sus posibilidades económicas no son muchas Diana ha recibido varios reconocimientos por sus excelentes calificaciones Hoy el Ayuntamiento de Jalapa le otorgó uno más Porque necesitaba para hacer mis tareas Muchas gracias que Dios la bendiga Yoka Cortés ha salido adelante gracias a su papucho como ella se refiere a su padre quien padece de una discapacidad por lo que su estatura es de un metro con diez centímetros Sin embargo, su corazón es más grande que su cuerpo y con esfuerzo y dedicación ha logrado que Yoka destaque por sus calificaciones mismas que a partir del día de hoy le será un poco menos complicado incrementar ya que con esta laptop que recibió de parte del Ayuntamiento de Jalapa podrá realizar sus tareas e investigaciones desde su hogar Pues llevo buen promedio en la escuela entonces fue a pedir la computadora hizo un escrito y lo llevó Muchas gracias y que Dios la bendiga